Utilizar lenguas extranjeras de manera efectiva se ha vuelto esencial para tener mayores posibilidades de éxito profesional. En la actualidad, el inglés es, sin lugar a dudas, la lengua de comunicación más expandida con más de un billón de hablantes. Contribuir a la mejora del logro educativo del alumnado de las escuelas públicas de educación básica es un reto. Y desde esa perspectiva, la Secretaría de Educación Pública Federal puso en marcha el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica. Enfocado en ello, el gobernador constitucional del Estado de Hidalgo, el licenciado José Francisco Olvera Ruiz, instruyó al Secretario de Educación Pública en la entidad, profesor Joel Guerrero Juárez, promover la enseñanza de este idioma como segunda lengua a partir de la alineación y homologación de estándares nacionales e internacionales. Basado en ello, la Subsecretaría de Educación Básica, en coordinación con la Dirección General de Educación Básica, instrumenta los ajustes pertinentes orientados a la profesionalización, fortalecimiento, difusión y contextualización de la lengua inglesa en los tres niveles de educación básica y lograr a través de estos criterios que al concluir la educación secundaria, los alumnos hayan desarrollado las competencias purilingüe y puricultural que necesitan para enfrentar con éxito los desafíos comunicativos del mundo globalizado. Se destaca que en el presente ciclo escolar 2014-2015, se encuentran beneficiadas 44 preescolares generales, 11 primarias indígenas y 86 primarias generales, primordialmente en las regiones de Pachuca, Huejutla, Ixmiquilpan, Tula, Tulancingo, Zacualtipán y Simapán, 101 secundarias generales y 43 secundarias técnicas de todo el Estado. La Dirección General de Educación Básica, bajo los planteamientos de la estrategia local y sus líneas de acción enfocadas al desarrollo del aprendizaje, lleva a cabo acciones de profesionalización en beneficio de los asesores y maestros de la especialidad de inglés en el Estado, garantizando el fortalecimiento pedagógico y lingüístico a través de Certificación de 300 asesores y maestros, Certificación de 50 maestros de secundaria, Certificaciones Lingüísticas Cambridge, 100 asesores y maestros, 41 asesores y maestros en trayecto de certificación a través de cursos de preparación para exámenes de certificación Cambridge, Diplomado de Formación de Líderes Académicos, a 20 asesores y maestros en busca de una mejora educativa y el beneficio directo de los alumnos hidalquenses en la educación básica. Enfrentar con éxito los desafíos comunicativos del mundo globalizado es tarea de todos.